Saliendo de Trapani, llegamos hasta Palermo por una autopista que bordea la costa norte. Conducimos hasta el área del Palacio Normando, donde inicia una calle que lleva directo a la comunidad de Monreale, donde se encuentra la catedral dedicada a Santa María la Nueva. Como la catedral tiene un horario de visitas de 8 y media a 2 y media, y abre luego de 2 y media hasta las 4 y media, tuvimos que esperar en una cafetería que hay en la Plaza del Frente. La catedral está ubicada al lado de un antiguo monasterio benedictino, caracterizado por portales con arcos ojivales. El Monumental Complejo es parte de una serie de edificios clasificados por la UNESCO como Palermo Árabe Normando y la Catedral de Shefalú y Monreale. Una serie de 9 edificios que datan de la era del reinado Normando en Sicilia, entre el 1130 y el 1194. Ellos son un ejemplo de un sincretismo entre el oeste, Bizancio y la cultura árabe. La sublimidad de la obra no es apreciada desde el exterior tanto, sino más bien en su interior, comenzando con la puerta principal delantera diseñada por el arquitecto que diseñó la Torre de Pisa. El lugar donde se edificó la iglesia era una finca de casa en las afueras de Palermo que pertenecían a los reyes Normando. Esta iglesia fue fundada por William II en 1172, hace más de 840 y tantos años. Sus paredes interiores están cubiertas con una amplia decoración de mosaicos realizados por artesanos bizantinos, con escenas del Viejo y el Nuevo Testamento, y Jesucristo como el Panto Creador en el Áxide. ¡Gracias! 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 Aunque está casi de noche, aquí podemos ver las representaciones de escenas bíblicas, y aún así podemos notar el brillo, ya que estos mosaicos contienen cientos de kilogramos de oro. La decoración tiene tantos detalles que el tiempo fue muy corto. Nos faltó incluso subir a la azotea, pero ya estaban cerrando, así que es tiempo de regresar a Palermo.